¿Cómo está el clima por afuera? ¿Qué tal, Isandro? Hola, bien. Bueno, la verdad que en este momento no sé bien específicamente cuántos grados se está haciendo, pero yo ahora me saqué una campera, estoy con un busito nada más, así que para la gente que anda caminando, se puede observar acá por la calle que la gente que anda caminando por ahí anda con un busito lianito, por ahí los que están circulando en motos, por ahí se lo ve un poco más abrigado. Pero bueno, no hay sol, pero tampoco hace tanto frío como estuvimos teniendo en estos días. Nosotros nos acercamos en este momento, recorrimos algunas farmacias para consultar con la gente cómo están los precios de los productos farmacéuticos. Entonces tuvimos la posibilidad de hablar con alguna de las personas, con gente que por ahí tiene obra social, que por ahí le cubre un porcentaje de los precios, gente que no, que no tiene obra social, así que hay de todo un poco. Y si les parece, escuchamos los audios de las personas saliendo de la farmacia. Hay aumentos, sí. Un blister, ahora compré un blister de paracetamol y me salió a 1.900 pesos. Un blister de 8. O sea que ahí notó aumento. Más vale que siguen todos, siempre, cada mes hay aumento. Cada mes, ¿por qué? Después retiro por AMEP de PAMI y los remedios que me cobran el 50%, cada mes es un pequeño aumento, siempre. ¿Tuvo que cambiar de marcas, por ejemplo, para economizar más? Y no porque los doctores no me permiten. Me dicen tal marca que sea esa marca. A lo mejor es por conveniencia de ellos, ¿no? Trabajan con tal o cual laboratorio. Pero a veces cuando la farmacéutica me dice, no tengo esta marca, tengo esto, pero la droga es igual. Sí, dame igual. Ah, ¿economizar un poco? Claro. Bastante caro están. Sí, hay algunos que están bastante caros. Sí, bárbaro, la dicta pirena que ahora con el tema en estos climas, en las agrifes, ya está a 2.500. 2.500. Y en 1980, es una locura. Ahí son casi 5.000 pesos. Sí, qué bueno, prefiero curarme sola nomás algún día y comprar carne porque está carísimo también todo. Compro efectivo para que me salga un poquito más barato y igual me sale caro. Pero, ¿qué va a ser? Compro hasta que... Porque yo no podía formar más cola, papi. Entonces, ya... Compro efectivo cuando mensualmente compro, viste. Dejo muchas cosas y compro para... El remedio primero. Y después la comida. ¿Ese es el remedio que hay que dejar de cosas? Es efectivo. Comprar el remedio y comer menos. Esa es la verdad, papi. ¿Y tuvo que cambiar por ahí las marcas para economizar más? No, 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 no. Yo sigo con el que me recetaron. Es el sacrificio que tiene que hacer la VG. Después que trabajas 30 años en la provincia con un suelito de hambre no te alcanza para nada, papi. Para nada. Tenés que comprar el remedio y comer menos. Y comer lo que hay en la mesa. Esa es la triste verdad que estamos viviendo, papi. Bueno, ahí escuchamos entonces la última señora de 88 años que estaba comentando esta situación. Bueno, la verdad que desgarrador lo que dice es que tiene que dejar de lado la comida para comprar los medicamentos. Prioriza los medicamentos. Así que bueno, esta es la realidad. Entonces hay aumentos en algunos productos. Bueno, la gente misma está diciendo que nota cada vez que viene a comprar. Por ahí vienen una sola vez al mes y notan aumentos en los medicamentos. Así que bueno, esta es la situación y la realidad de hoy en día. Y bueno, no me quiero olvidar de esta señora que comentó esta situación. La última señora que lamentablemente, bueno, dice esto. Que tuvo que dejar de lado... Tiene que dejar de lado... Claro, la comida por... No priorizar la comida, así es. Y priorizar los medicamentos. Increíble. Increíble. Tristísimo el testimonio. Y la señora con una ternura, además, para hablar la VG, Dios mío. Sí, me preguntó, ¿cuántos años crees que tengo? Y le digo yo, ¿y 70? No, 88. 88. 88 años. Sin obra social, es lo que me estaba contando. No tiene obra social. No tiene obra social. Tiene a comprar en efectivo. Si trabajó 30 años... Claro, es jubilar de la provincia, tiene que tener IACEP. Claro, tiene que tener IACEP. Avísenle que tiene que tener IACEP. ¿Qué obra social tenía? Le pregunté y si por ahí le cubrían algunos medicamentos. Me dijo que no, que obra social no tiene, que viene a comprar solamente en efectivo. Bueno. Bueno, y la actitud principalmente es lo que la mantiene también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Se la ve muy bien. Bueno, David, muchas gracias. Bueno, para comentar después, como le decías, poco movimiento, poco tránsito. Cosa que se viene viendo ya hace un tiempo. Sí. Yo estuve comentando que puede ser porque no hay colectivos. Bueno, uno de los primeros... De lo primero que se me ocurre es eso, porque en el centro, los locales comerciales por ahí no se ve mucha gente, como se veía antes. Y bueno, también el frío yo creo que es algo que la gente por ahí espera que salga un poquito el sol y ahí sale a caminar. Pero bueno, por el día de hoy, como le estaba diciendo, no hace tanto frío. Está muy agradable. Así que bueno, le decimos a la gente que si va a salir, que no hace... Si va a salir caminando, por lo menos, que no hace falta que salga muy abrigado. Con un buzo livianito ya está. Claro, bueno. Perfecto. Está bueno porque, como es por ahí uno, no dice, no, mirás por la ventana y me parece que hace mucho frío, ¿no? Y también está bueno porque así no te olvidás los abrigos a dónde vas. ¿Qué por qué? Es verdad. Los abrigos. Los sacan y quedan en el respaldo. De última, con una mochila para guardar si salen con algún buzo grande, lo guardan en la mochila y ahí ya están más tranquilos. Y la gente que sí que mira por la ventana, por ahí ve a la gente que está en la moto con un camperón, que no se guíe por eso, que salga y que se fije que no hace tanto frío. Muy bien. Bueno, ¿algo más por...? ¿Estás con alguien, David? No, bueno, queríamos hablar con Walter Acuña porque en este momento estoy en la farmacia Moreno, pero bueno, me dice que no hace tiempo todavía, lo estuve esperando, pero todavía no hace tiempo para seguir hablando. Si lo encuentro, les aviso en un ratito. No chiflas, dale. Dale, gracias. Gracias. Ahí estaba David Torres de Canal 7, bueno, desde farmacias, hablando con la gente que sale. ¿Cuál es el dato disparador de esta consulta que salió a hacer, David? Los medicamentos de venta libre tuvieron una caída del 35% entre diciembre y abril, ¿sí? Cayó la venta de medicamentos de venta libre un 35% y los recetados, y esto es el dato más grave si se quiere, los recetados cayeron un 20% en el mismo periodo. O sea, se compra un 20% menos de medicamentos recetados. Tiene mucho que ver con esto que nos decía otra oyente, otra de las consultadas por David. Con lo que cuestan los medicamentos, prefiero curarme sola, lo cual es terrible. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? ¡Gracias!